Seguimos trabajando por la seguridad de los cucuteños. Ya son cuatro los predios demolidos por ser foco de inseguridad y consumo de sustancias psicoactivas. En esta oportunidad llegamos al barrio Ospina Pérez. Por petición de la misma ciudadanía, continuamos la eliminación de diferentes zonas de miedo. Por supuesto, la demolición de un predio, el cual, de acuerdo a la información de policía y las mismas quejas de la ciudadanía, estaba siendo utilizado para el expendio y consumo de estupefacientes, donde no solamente afectaba la tranquilidad del sector, sino que ponía en riesgo, sobre todo, a nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Continuamos esta lucha permanente contra la criminalidad, contra la eliminación de zonas de miedo y, por supuesto, esa permanencia en el territorio, en todos los diferentes sectores de la capital norte santandereana. La seguridad es una estrategia de todos.